Hola, queridos estudiantes de español. Bienvenidos a las clases de español para el segundo curso de secundaria en la plataforma del Ministerio de Educación y Enseñanza, Ejilcia. Ahorita con ustedes en el sentido de la lengua de español en la moneda de la universidad del BASTA. El 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 BAS La Comedia. كل شعب ليه طريقته بالقوية مسمياته وموعيد وعداته وتقاليد بتخص الأكل. إيه رأيكم أخدكم في جولة النهاردة نتعرف بيها على عادات وتقاليد الشعب الأسباني في الأكل. نشوف مع بعض لسقب ختيبو إزدائي استالكسيون. أبلار دي كوميداس إزدائي أقدر أتكلم عن الأكل. إيه أليمنتوس ومواد الغذائية. ده إيه بيدير إنفورماسيون صابريلوس جوستوس. إزاي أطلب أو أدلي بمعلومة عن الزوء. الحاجة اللي بحبها والحاجة اللي ما حبهاش. إيه أكسد فريسار جوستوس إيجوالس إيجوستوس ديفرانتس. إزاي أعبر عن الأزواء المتساوية أو المتشابهة والأزواء المختلفة أو المتنقلة. وتيلي صار البربو إنكنتار كوريكتامنت. هنتعلم كمان مع بعض إزاي نستخدم الفعل إنكنتار. اللي معناه يعجبني جدا أو يصير إعجابي جدا 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 بطريقة صحبة. البريميرا أكتيبيداد بالنشاط الأول معينا بيتكلم عن لوس أليمنتوس. المواد الجزائية يعني لوس كوميدس إي بيبيدس. المأكلات والمشروبات. نتعرف مع بعض على المأكلات والمشروبات إنسانيون. الصورة الأولى داتيلس. داتيلس زي ما اتفقنا الصورة تغني عن ألف كلب. البلح. أويبوس. الصورة زي ما هي بينا كده عنز البيض. نارانخة. البورتقان. كاسو. الجبنة. مانجو. بابينو. الخيار. كارديرو. نحم الخروف. ميلون. الشمام. كالامارس. الكاليماري. فان الخبس. نشوف مجموعة أخرى من لوس أليمنتوس. المواد الغذائية. مانسانة. طفاحة مليان. خيو. الدجاجة. فلاتانوس. المون. طوماتس. التماكن. نلاحظة أن نسمعها بالإسماعيون. أريد من نسمعها بالعربي. جامبس. الجامبري. لتشوغة. تخصص بيانة. ترنيرة. اللحمة. اللحمة البقر. عباس. الفور. ساردينة. سمك الساردين. لاتش. اللبس. شوفنا مجموعة من المواد الغذائية المتنوعة. نقدر نقسمهم. زي الشكل اللي قلامي ده. لوس أليمنتوس أو المواد الغذائية بتنقسم عندي إلى فروتا فواكه. تارن. زي ما ستورا بيانا لي كده لحوم. بردورة دي الخضروات. زي ما ستورا بيانا لي كده. السمك. أو تورس ودي المواد الغذائية. زي المسارة من المعلبات والألبان والبيض والحجاجة دي. تعالوا نشوف مع بعض. كبه. كبه. س pricingه. همینتو. 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 five fun. ceبقه. همینتو. Или cassامل. همینتو. j Meaxter. همینتو. 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 Tiene también las verduras, la lechuga, el chas, las patatas, el patatas, el ful, y finalmente las espinacas, las espinacas. Nos vemos en algunas de las frutas, patatas, manzanas, melón, naranjas. Entonces, nos vemos en el mismo, con la gente, y nos vemos en el mismo, 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 ¿es lo que son frutas? ¿o la verduras? ¿o la cualquier otra cosa? Seguimos a ver, cuatro tipos de frutas, plátano, de almón, melocotones, el chuch, y más el guinac, y mangos, el mango. Nos vemos en el mango, los tomatos, los dos mangos, los tomatos, como el arába, por el mismo. Vamos a ver, vamos a ver el tamaño de la leche, el carna, nos vemos en la leche, la leche, el frutas, el cordero, es la leche, el frutas, el terdo, es una de las naciones de la leche, el fresco. Piscado Anual la smake, عندي sardinas Samaki sardin Salmon, samaki salmon Gambas, el gambari O'rnzi, caman, calamaris, el kalimit Otros alimentos, zanmo, una de la moda del beala Hay el pan, el aish Qeso, el gibna Huevos, el beed Leche, el lab Medzi ni jena magmo amin los alimentos O'rnzi, coloca los siguientes alimentos en su grupo correspondiente Coloca los siguientes alimentos en su grupo correspondiente Agmo amin los alimentos Ubi ulli jotton fil grupo el munese blijo Anzi berenjenas, gambas, patatas, mango Leche, manzana, merluza, abas, atun, huevos, datilis pan Y me gustaría que los siguientes alimentos en su grupo En su grupo de verduras O'fruita 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 Aglo Nesucre Ma'bad O'fruita O'fruita y mandeem el anua' frutas, el mango, el manzana, el toféj, el barquilis, el bala, muy bien, tabul, asmaq, jistahal, senyora Merluza, atún, samakituna, y gambas, el gambar. Amal, bealaf, hay leche huevos, bab. Nantaquil la segunda actividad, y voy a hablar de expresar gustos. ¿Qué es gustos? Gusto, el gusto, es decir, el gusto. Es algo que me gusta o no me gusta. Como vemos, me gusta y no me gusta. Me gusta, es decir, me gusta, no me gusta. Hacemos la lectura con este diálogo. Aquí le dicen diálogo. Entren y en el site. Miguel fue de warrantos a tu melón. Cosimos millones de palabras. D gripe. Tiene gente una persona que tuvo que decir. Cuando yo le digo, por ejemplo, en el tiempo. E2. Así que yo le dije a mi tiempo. E2. Tengo tres años. Tengo tres años. E2. Tengo tres años. Tienes. Tienes. No, no. No, no. C1. Mira, 2. Mustang. Tienes. 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 Who is él? Ot third fan i, Tienes. Tienes y, Tienes. y algunas están en dos. ¿Cuál es nuestro tipo? Pues vamos a tener un paréntesis. Repite la forma. ¿Cuál es el cual se ha desarrollado con él? ¿Cuál es el geek? Ah, ¿cuál es? ¿Cuál es el mellón? ¿Vale a matar? ¿Cuál es el tecón? ¿Cuál es la que se ha desarrollado con él? ¿Cuál es el tecón? ¿Cuál es el tecón? ¿Cuál es el tecón? ¿Cuál es la que me封? ¿Cuál es el tecón? El amino. Digo, ¿y tú, el amino? Aquí, los dos son los mismos. ¿Tienen los asesinos gustos y gustos diferentes? ¿Tienen los gustos diferentes? Meján dijo, me encanta el plátano. ¿Ana bejad? ¿Ao múgrom? ¿Ao bajar? ¿Tiene el plátano? ¿Fa, Saíl dijo, amino? También, ¿tienen los gustos iguales? Los dos son los mismos. ¿Tiene que enfasar el cuadro de aquí? 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 ¿A mí me encanta comer choletas de cordero con patatas? ¿Tiene que enfasar el cuadro de aquí? ¿Tiene que enfasar el cuadro de aquí? ¿Soray el reyosh? ¿Soray el lechma de está el reyosh? ¿Y patatas? ¿El bonfrito o el patatas del mohammana? ¿Y me gusta mucho la fruta? ¿Habas mucho la fruta? ¿Y apasar el fecja? Mirad deu gusta. ¿Qué es el limón que hiciste esto? Que los queráis te dejar. No e beliefs nunca la las turertas ability como lasÓdenas, Seguro que es un rafido. Pero, El gusto de las ardidas. Ah, No me gusta la fruta. Me encantan las duchas. No me encanta la duchas. Solo yo sé que la hana. La hana. Tienes una manera. Tienes una manera. La hana. 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 El hana. La hana. La hana. Cuando me encanta, me encanto, me abro por 3 álamos de iagab. Como que le dice que me encanta, me encanta esa cosa, muy bien. Cuando me gusta mucho, me abro por 2 álamos de iagab. Así que me encanta eso mucho. Cuando me encanta, me encanta la dulce, me también me gusta el 3 lágrimas. ولما قال استخدم علامة واحدة. سنيورا احنا عايزين نفهم بتفاصيل اكتر. طب تعالوا الفكر مع بعض الاول. الفعل بوستر فعل او اسلوب معين في التصريف. احب اسميه دايما جوستر واخواته عشان هو ومجموعة من الافعال اللي تشبهه بيمشوا هما الاثنين بنفس النسق او النمط بتاعهم في التصريف. الفعل جوستر لما بيتصرف بيجي بشكلين اتنين بس جوستة ويجي بعد ذي انفينيتيبو او جوستة زائد سوستانتيبو سنجولار اسمه مفرد. اذا بعد جوستة يجي يا مصدر يا اس مفرد. اما جوستة نو بيجي بعدها سوستانتيبو لورال. ايه الافعال اللي تشبه جوستار? ايه اخوات جوستار اللي بتتكلمي عنهم يا سنيورا? هاقول لك انكنتار ايه ابيتسار? انكنتار? ومعناه? يحب جدا 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 جدا. ويبيان الناس مركزة معايا ابيتسار. يعني يرغب في الحاجة دي او يتشوق لي. ساعلوا نشوف الفعل جوستار او انكنتار او ابيتسار بيتصرفوا نفس الطريق اهو. قبل الفعل انكنتار او جوستار او ابيتسار بييجي واحد من ضمائر المفعولة الغير مباشر وهيا ميه تلي نصصص لس. على حسب لو قلت ابيت خد ميه ابي تي ابي ل اناس اطرس نص او اطرس اص ايوس ايس اكوست ¿Less? ¿Laybe, señora? ¿Gusta o la gustan? ¿Apetece o la apetece? ¿Encanta o la encanta? ¿Lahna un hiena no gusta o la gustan? ¿Apetece o la apetece? ¿Encanta? Dúl kullo migi warahum iye, imma ismu mufrat, fa gul me gusta la fotografía. Si apetece una manzana, le incanta montar imbez. ¿Kulo dól yaima o arába? Ismu mufrat, yaima o arába. ¿Mast? ¿Apetece o la apetece? ¿Encanta? ¡Las flores! ¿Las flores? ¿Entos te llamar? ¿El duhuor? El asmo que llegue después de esa asmoja. Vamos a dar cuenta de algo más importante que el asmo que llegue después de estar, o encantar, o apetefer, debe ser asmojado. ¿Cuál es la diferencia entre encantar y costar? ¿Cuál es la diferencia entre encantar y costar? ¿Cuál es la diferencia entre encantar y costar? ¿Cuál es la diferencia entre enc SUR? ¿Cuál es la diferencia entre encantar? ¿Cuál es la diferencia entre encantar? La diferencia entre encantar y costar, un mentionné, shut down myés y cortado, una diferencia entre encantar y las perdidos y costar com. Los grados de costos. Los grados de costos. Los grados de costos. Me warranté la respuesta. Va a armar esa metros dedos. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. El verbo encantar, no sé. 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 El verbo encantar. 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 Munkin esqalak, te gusta el melón? Muy bien. Faba gul, amin me gusta mucho el pollo. Agu amin me encantan las txoletas del cordero. El verbo encantar. El verbo encantar. El verbo encantar. El verbo encantar. Sí o no. Para expresión. O dar información sobre gustos. ¿Had de melo en los gustos? ¿Le gustos? ¿Has hablo en los gustos? Establa en los gustos. ¿Hacía elegir una palabra escoglata? ¿Hacía elegir una palabra escoglata? El chocolate. ¿Hacía elegir una palabra escoglata? ¿En tiene un poco escoglata? ¿Aten me gustó la luz? No, no, no. La estardina. ¿Han no están a la estardina? ¿Apina. Pero, en el caso de la gente, vamos a ver. Vamos a ver con algunas tifras. Expresar la concordancia de gustos o coincidencia de gustos. Tawafuq al aswell o falta de coincidencia de gustos. Es decir, coincidencia de gustos. Es decir, tenemos los mismos gustos. Es decir, falta de coincidencia de gustos. Es decir, es diferentes. Mختلفos con algunas. Vamos a ver aquí, cuando le digo los mismos gustos o gustos iguales o coincidencia de gustos. Todos esos son como algunas. Vamos a decir el mango. Vamos a decir el mango. Vamos a decirle a los mismos gustos o gustos iguales o coincidencia de gustos. Vamos a decirle a mi gustos o gustos. Las verduras. Ana bechib. Elquidrawad. Ente zayi, hatقولle a mi tambien. Lakin lo que te dici no me gusta el poyo. Ana ma bechibish el frac. Ente. Kamán ma bethibhash. Hatقولle a mi tampoco. Eba, ezan a mi tambien. O a mi tampoco. En el mismo gustos o gustos o gustos o gustos. A mi tambien. En el gibi. En el gibi. En el gibi. La mi tampoco. En el gibi. en el ministerio. Chau comes with us how to read. How about how to interpret it? Does that mean? 엔action, manguo, ambanago. Micro, no, aren't. He's like came, I'm not. He's like this. He's like he's like non, no, 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 no. As I said, no. Enclinance. He's like this, I'm not like this, he said, he said he is, I'm not. C. So he's like this. A me si. He's like الجملة المثبتة برد اقول امينو. بحالة الجملة المنفية برد اقول امينو. اكس بريسارلوس الماسموز جوستوس او جوستوس بفرندس. تعالوا نشوف مع بعض. الشريحة دي كده بتوضح لي او تلخص لي ازاي اعبر عنه. توافق الازواء. لو لوس ميسموز جوستوس بس قالك تيجوست تلتياتو. فقال سي اي اتي وانتا. قال اميطان بيانيب. احنا الاتنين زوقنا زي بعض. وجملة مثبتة لانه قال لي سي اهو. تيجوستان لوس ديبورتس. انت بتحب لوس ديبورتس. قال نو. اي اتي وانت. قال اميطان بيانيب. انا كمان زيك ما حبهش. ولا انا كمان احبه. تيجوست بايلات. قال سي اي اتي مختلف قال سي. لان اطا. دفعة. لان اطا. لانت دعون سي بايلتس. اطا. لان اطا. اطا. لان لانة. حبهش مع سيد. لانت. لان اطا. نميطان اطا. اطا gauche.าก سي بايلتسени بعدت حبه.AA اطا. اطا. اطا اطا أطا. اطا اطا. اطا. اطا اطا اطا. اطا اطا. اطا. لا whereas لانت دعون س peacefulه بيان. بتحبير. اطا ابي وستو A mi tampoco. Entonces en cuanto se llama, su bodies se vuelve el rato a mi o a ti también, en cuanto se llama, su hombres se vuelve el rato a mi, a ti, a l. Vamos a comenzar. Vamos a hacer algo. Por ejemplo, en cuanto a comer fruta, ¿Pues una nariz? No. a ti no te gusta nadar los piperinos. Aquí una guimbra manfaña. Voy a decir, ¿apan, emisí? La N era. Entonces, cuando la llave es una guimbra m ин開始 a la guimbra. Subtuggles con los agentes, le hallo acá, ojo, 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 ¿qué? Es como el otro lado. En la guimbra, tiene un equy caído en la guimbra. En la guimbra, ojo, en la guimbra, pero cuando la guimbra, en el lado de la guimbra, va a decir esto. Comprensión, lectura de textal. Una hora más del texto. El texto de la ríf. Y así, en vez de Marta, te escribo para contarte sobre nuestra visita a mis abuelos que hacemos el viernes. Yo le voy a contar con el diálogo en el día de hoy. Ya sabes que mis abuelos viven en una casa grande. Yo le voy a contar con el diálogo antes de saber que los abuelos vivían en una casa grande. En el jardín hay dos árboles de mango y otro de manzana. En el jardín de la casa de los abuelos. Y así, aquí le voy a contar con el diálogo. En el jardín de la casa de los abuelos. El viernes después de resaltar el domingo, en la sala de salas del domingo, vamos a comer juntos. No nos vamos a contar con más. Mi abuelo Amina nos prepara más. ¿Y en qué? ¿Qué es lo que nos vamos a contar con los abuelos? Son platos típicos egipcios. Dúl abuelos. Técalidad Másería. Mite yo, Nabil. Amma, Ammi Nabil. Preparat chuletas de cordero. ¿Qué es lo que nos vamos a contar con los abuelos? ¿Qué es lo que nos vamos a contar con los abuelos? No me fizer de mi padre. ¿Huwa y papá, GasOio y ¿Qué es lo que nos vamos a contar con los abuelos? Me cuesta mucho ¡michus哪裡! Me cuesta mucho ! La carne. Lo que nos vamos a contar con los abuelos. ¿Sabir mí grandes élan de hermanas? Nadiens. Yo me gusta mucho, pero mi hija es mi hija, ¿qué es mi hija? oye baca ya olaid? Lama yكون في حاجة زي كده. Lama يبتدي يقول لي فيه اشخاص موجودة عندي آآ في القطعة بتاعتي. هقول لكم على استراتيجية زريفة اوي آآ باستخدمها باستبرار مع الطلبة طوعي في تحليل القطعة النصوصة اللي زي كده عشان ما اطلقبتش. اول ما لاقي القطعة زي دي ابتدي اروح عاملالها ايه? زي دايرة كده عبارة عن القلب اللي هتبتديها العنوان الاساسي بتاع الموضوع. التكستو دا بيتكلم عنه. نقرأ التكستو مع بعض مرة تانية. يقول hola Marta te escribo para contarte sobre nuestra visita a mis abuelos. كه hacemos el viernes. ya sabes que mis abuelos بيبن en una casa grande. de dos pisos en el معيتي. انت عارفة البيت اللي ساكنين فيه جدو وجدتي. بيت كبير de dos pisos من طبيقين في المعدين. هناك قردين اي dos arboles de mango. ياترو ديما. فانفيش اقارتين mango. واحدة توفية. البيرنز. despues درسار الجمعة. بعد صلات الجمعة. باموس اكمير خونتو. بنتغادة مع بعض. مي ابولة امينة. نوس بريبارة محشيين بلوخية. بيجاهز لنا محشي وملوخية. سان بلاتوس تيبكوس. دول لطبق تقليدية او شعبية مصرية. متى يونا بيل بريبارة تشوليتس دي كرديرو. كباب الكفتة. انت خاردين. بيجاهز لنا شرايح الراج المشوية والكرديرو والكباب والكفتة. كن لأيودة دي مي padري بموسعدة والدي. مي gusta موشو لكارد. بدي عبابانزو. انا بحب اوي اللحن. فرو عمي ارمانا ندين نو. نو لي gusta نادا لكارد. بريفيري ال بولو. despues دي لكوميدا. كمموس مانغو ي مانثانا. بعد الغد ابنكو المانغو ومانثانا. اكيد مغودين في لس عربولة دي خاردين. سالودوس. ياسين. تحييتي. ياسين. مين اللي كتب الحوار بتاعي. ها الشخص اللي وقع. ياسين. مين. انا بعته مين. لمرت. بعدين اروح ليه. الفرسلات. الفرسلات. الشخصيات اللي ظهرت عندي. في الحوار. هنا بيقول بعد صلاة الجمعة. مي ابويلة امينة. هي اللي بتجهز لنا المحشو الملوخي. يبقى لابويلة اسمها امينة. والتي وهو اسمه نبيل. y Nabyl, 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 y Nabyl. 5 años. ¿Huérfus كل de los que hablamos de qué? ¿Huérfus. Este es lo que cudanza es la obra. Intrante ese我說 de atrás de la obra, pero no tiene体 몸. ¿Cuándo le preguntan? Traduos, llamamos las cuá ML, Heavenly, ¿o qué cuándo le preguntan? ¿Cuándo lo hablé jus de la familia? ¿Cuándo lo hablé con niños? ¿Cuándo werd un buen niño? ¿Cuándo lo hablé de lalemia de la casa del extremo, sin demanda delcito. ¿ satu comida familia? Ven día 30. Están entusias. Así le encanta. Así le gusta la carne, muy bien. ¿En qué tipo de casa viven Amina y Ibrahim? El abuelo se llama Ibrahim. ¿Viven en un jardín, un piso, un apartamento o una casa adosada? ¿Viven en un jardín? La nueva otra de las situaciones es las dos respuestas correctas. Atención. Si te dice que cuando te respondes a la pregunta, el meraquip va a acceder. ¿Qué dices para pedir información sobre el gusto? Pedir información. Fakirin, ya niños, si nos atafamos con ellos. ¿Qué dices para pedir información sobre el gusto? Pedir información. ¿Ana aquí no pitole una información sobre el gusto? ¿Talabas de esto? ¿Eso es una pregunta o la iglesia? Pedir información sobre el gusto? ¿Qué dices para pedir información sobre el gusto? ¿Qué dices para pedir información sobre el gusto? Bila que no hay nada más que el gusto. ¿Cuándo dices a mí también? ¿Cómo te dices a mí también? ¿Al? ¿A mí también dices? ¿Sólo? ¿Quién dices información sobre el gusto? No. ¿Dar información sobre la comida? ¿Bezí una información sobre la comida? ¿Muede? ¿Dar información sobre la comida? ¿Cómo te dices sobre el gusto? ¿Muede? ¿Expresar gustos diferentes? ¿A mí también? ¿También? ¿La acción? ¿A mí también? ¿También para expresar los mismos gustos? ¿Au dar información sobre el gusto? ¿Tab, ¿lea señoras? ¿Muede información sobre la comida? ¿Hóa? ¿Fiene la comida? ¿Llí zárit anzi? ¿Fígum la yulida? ¿Dá? 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 Una tijera, la mejora en el sitio web. Sí, soy señora, me estoy escuchando en este tema. O sea, la expresión, ¿no? O expresión coincidencia de indentura. La tijera acción utile que se puede ver, pero... Ahora voy a dar un programa de las escuelas. Aquí voy a dar el tema de las escuelas y vamos a dar cuatro factores, pero una es una, pero... una de las escuelas. ¿Muy bien? 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 como pero cómo حante mucho 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 ¿la carne? Me gusta mucho la carne y a y y y y y y y y Mufadal randek. Fakir el anuañe l'humul le khedmahan. Khedna fernera w'kordero w'poyo. Te gustan las frutas? Bethebbi el fawakeh? Bajna gaitla saludos. Hala. Taigat halatrudda ha t'un. Koseifa fa t'ul. Hola, Hala. Muchas gracias por tu invitación. Shukran el dawa b'taatek. Me gusta mucho el pollo. Ana behebbi el freg. No, me gustan nada las frutas. Me hebbi sh abadda las frutas. Pero me encantan las frutas. Baxebb awmuroma gidden bilhalawiet. Saludos, Jose. Fakiran, una visita al-restaurante. Ziyar al-mata'am en el-mata'am. Horarios y comidas. Fena behebbi, siempre voy al-restaurante los sinis de semana a las tres de la tarde. Weekend, roj al-mata'am. Está a talad. Normalmente, voy con mi familia. dice al-mata'am. En% 하는 el'mat muchas蛋es. En% confio. el lugar donde yo he llegué a la ciencia, la comida miagusta este restaurante. ¿Porque o fresco comidas españolas? Wo ya? Comidas españolas. ¿Bien a costar a Estonia? ¿Y después desde qué? Comer sobre verde y fiscali. No reservation. ¿Y en la ciencia? Lo que hace todo. ¿Cuál es elámetro? ¿Tienes que hiciste todo de ellos? ¿Los laborales? ¿Tienes que hiciste? ¿Esta elámetro? ¿Qué juan dentro de ella? ¿Pero ir a e incluso a la comida? ¿Cuál me hace? ¿Cuando hace la comida? ¿Cuando es yo? ¿No? ¿Nos tenemos que hacer la comida? ¿Cuando es tu me? ¿Cuando el después de comer, después de comer, después de comer, después de comer. Vamos a la primera parte. Así que lo haces durante el día de semana. Así que gracias-le. Hasta la próxima. Así que deseo que ustedes se disfruten mucho. Muchas gracias y hasta luego. En la próxima. Te daré a este vídeo con señor commitmentero. Ríyam-Rífájí. Con señor commitmentero. Rafael de Braguíme. Rejérejí. Encontrando con señor Nihádrá fráj jamón. Encontrando con señorita. de la jala y zakiria. Shukran جزيلا للادارة العامة لمحتوى التعليمي ومنصة el baile.